¿Qué es Sapiens? Es una metodología que conecta al conocimiento, cuestionando el status quo, con actitud científica, con eficiencia, con una mirada global. Transformar los datos en información. La información en conocimiento conectado. El conocimiento conectado en comprensión. Comprender para innovar. Innovar para comprender. Comprender un producto, un proyecto, una empresa, un sector, un ejemplo. El café. Comprender su significado. El producto desde su cultivo a la cosecha. El impacto del café en el ambiente social. Comprender la historia del café como de vida o como espacio. Para encontrar nuevos caminos y nuevas ideas que permiten innovar.